¿Se la saben? Cante con nosotros, canta, canta con nosotros Ponte una algarrobena, que esta vez me va bien limeña Ponte una algarrobena, que esta vez me va bien limeña Quinta y gana una tipucho, y los tiros para linda limeña Quinta y gana una tipucho, y los tiros para linda limeña Que huele a Perú, y por supuesto que me sepa tío Que huele a quién? Que huele a Perú, y claro claro que me sepa tío Llévame a la montaña, más alta que tenga la sierra Llévame a la montaña, más alta que tenga la sierra Machupeche, Huascaral, si te parece nadie donde baila Llévame a la montaña, más alta que tenga la sierra Cuando tocar la ventana, que me salgan a Loretana Cuando tocar la ventana, que me salgan a Loretana Me dicen que ella es tan bella, igual o más que mi colombiana Me dicen que ella es tan bella, igual o más que mi colombiana Dejadahui. Levé a Perú.